El agua es para los sobrios, para los que quieren gobernar el mundo. Lo mío es la curda, curda conducta, que viva la curda. Curda conducta, curda conducta. Y además, mira, aquí hay curda, ¿ves? Un chunguamazo, ¿ves? Te va a ver. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este programa que es Peluca, la televisión venezolana, directo desde el canal Mocho, para mi pueblo, mi pueblo, mis panas, mis panos, que pum, que pan, que pum. Bueno, estamos en el programa de las 3 E, enchufe 110, enchufe 220 y enchufe de regleta, papá. Curda conducta, así es. Aplaudan, aplaudan. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa? Porque estoy yo presentando este programa, ¿dónde está Cabece de Trago? ¿No? ¿Dónde está Traga Jalino? Cabece de Trago está aquí. Traga Jalino, bueno, lo mandamos para su casa porque tenía un ataque de estrés, pan, el tipo nos tenía aquí, menos mal que no vino el grito en ese. Así es, y por eso le tenemos el cántico. Y va a caer, y va a caer, Traga Jalino va a caer. Curda conducta. Mira, es más, yo voy a aprovechar aquí. Ojo, 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 que faltaron. Mira, este traguito por Singas. Este va por Traga Jalino. Y al que más quiero y adoro, este va por Picardo. ¡Ay, muchacho! Pero te vas a atorar, vale. Nadie te va a quitar, vale. Me entró sabroso. ¡Ay! Mira, vale, pero a ti te gusta, te encanta, ¿no? ¿A qué te gusta el alcohol estítico? Me regañó, vale, me regañó. Bueno, sí, aquí estamos, como siempre. Vamos a estar presentando cosas de La Chora TV. Pero bueno, en mi entrada formal, siempre la necia que me quiere y me ama. Ella es de izquierda, pero le encanta el American Way of Life, ahí donde la ven. La tuya, por si acaso, que te da de la pituitaria. Este se la vas a llevar del Barack Obama, ¿ah? No, no, no. Pero ¿cómo te gusta vivir en la derecha, que estoy loco? Mira, mira, mira. Para dejar ya las diferencias, vamos a ver un reportaje que yo hice con La Chora TV de cómo están viviendo los indigentes aquí en Revolución. Dale, llévatelo, BTL. Bueno, y aquí estamos con un video de La Chora TV, donde vemos los beneficios de los indigentes en Revolución. Vean eso. Miren todo el espacio que tiene para dormir. Eso no lo da ni un colchón doble king size. Además, vean esto, vean esto. Miren, la gente le regala cosas. Saca lo mejor de cada quien. No solo eso, sino que vean, vean, son ecológicos. No usan agua ni luz. Y además, miren, no tienen que comprar ropa. Eso hace que esclavicen a menos niños en China. Qué bellos los indigentes. Qué bueno, qué buen reportaje, cabecetrago. Me encanta, me encanta que muestre la verdad en nuestro país, pana. Es así, es así. Miren, ¿qué pasó? Recuperaste el teléfono. Claro, claro. El tipo me lo devolvió en sana paz. ¿En serio? Claro. Cuando vio que venía la guardia, los colectivos y los chupamaros, mira, me lo regresó así voluntariamente. Curda conducta, chico. Curda conducta por eso. Así es que el pueblo es obediente cuando tiene que ser. Aquí lo tengo, de hecho. Mándale saludos a la gente que nos esté escribiendo. Mira, está prendido. Ah, sí, Daisy, Tacol, aquí, Joel, Medina, Los Verdes y el señor Guajiro, que siempre están en sintonía. Saludos, mi gente, mi gente. Bueno, y ustedes se preguntarán quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Tenemos unos invitados de lujo, papá, para que te los cepilléis. Y mira, tenemos a una gente que vino desde Corea del Norte, la tierra de nuestro querido amigo Kim Won-tom. Es el padre de Kim Chop-sue y, por supuesto, el papá de Kim Costillitas. Nos visita nada más y nada menos que nuestro pana, nuestro amigo Nico Traguito y un chamo que formó parte de esta familia que lo queremos es Bulda, el pana Fidel Madroguero. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hola, hola y holo. ¡Hola y holo a todos! ¡Ayuda humanitaria! ¡Te va! ¡Te va! Mira, pero panita, Fidel, tú te quedaste pegado con la champeta. Sí, que esa es la única manera de remamar. Digo, rebajar, maldito. Ah, yo pensaba que era el baile por la lluvia, por tu papá Evo o por mamá Evo. Bueno, es un horror tener... Digo, es un honor tenerlos aquí con nosotros. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo estuvo eso allá en China del Norte? Gracias, gracias, gracias. De verdad, encantado de estar aquí con todos ustedes. Papá, papá me lo dijo, vaya para allá. Y mamá me lo bien decía también. Disfruten, compartan con los compañeros. Mira, el viaje a Corea del Norte fue bien interesante. Hemos descubierto, nosotros, descubierto, descubierto, que nosotros hemos descubierto que Corea del Norte es el país más democrático del mundo. Más democrático, democrático. Ya va, ya va, ojo ahí, ojo ahí, democrático, ¿cómo es eso? Porque resulta, te cuento, cabecetrago, resulta ser que todos los países del mundo han dicho que Corea del Norte es una dictadura, ¿ah? Dictadura, o miento, ¿ah? Y entonces, claro, Corea del Norte, por ser un país democráticamente dictatorial, acogió, acogió a todos esos países y aceptó la voluntad del pueblo. Incluso, Tibisay, la mandamos allá y cuando la tendencia fue irrevertible, dijeron, nosotros somos dictadores porque aceptamos lo que dice el pueblo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Curda conducta por eso. Pásame el vaso que no llego. Pásame el vaso. Toma. Te extrañaba, amigo. ¡Ay, yo también! Bueno, vamos a aprovechar este momento icóndico para poner en tendencia nuestro flashback de la noche. ¿Qué pasó? Necia, es hashtag. Bueno, esa es la verguiza. El numeral de hoy en honor a Japón del Norte es queremos vivir hacia el norte. Se lo repito, queremos vivir aquí, mira, míralo aquí. Queremos vivir hacia el norte. Mira, y producción me está dando una noticia aquí. Atención. ¿Qué pasa? Acaba de llegar algo, acaba de llegar. Resulta que ustedes tuvieron un guía allá. No puede ser, ¿en serio? En Corea del Norte, el que los llevó por todos los sitios. ¿En serio? ¿Mandó un video? Sí, mandó un video de sorpresa. Vamos a mandarle un saludo a nuestro querido guía, Akihan Kuliado. Akihan Kuliado. Gracias por recibirnos allá. ¡Dios lo bendiga! Bueno, acaba de llegar. Lo están traduciendo en este momento. Lo vamos a soltar en caliente y no sabemos qué dice. Dale ahí, VTL. ¡Rueda! 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 Eso, no jodas! ¡Rueda! 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 Es verdad, eres rolo de sapo, chino de n***a, eres rolo de sapo, pa j***a. Ya va, ya va, que yo no he dicho grosería. Dito grosería, pe. Internet. ¿Pero no es grosería, pana? Mira, cuando estás haciendo una transferencia y se te cae, es rolo de grosería. Es verdad. ¡Purda conducta! Acérquense, acérquense que no llego. Gracias, gracias. Sí, que vale, es verdad. ¡Ay! Bueno, déjeme decirle la cosa. Vamos a mantener un poquito el parmesano y los indireses porque estos invitados de lujo hay que respetar los panas, mi amigo madruguero de toda la vida, el camarada técnico, por cierto, en lo trajito, ¿cómo estuvo la movida ya en Vietnam del Norte? Muy bien, muy bien, fantástico. Es un país maravilloso, es un país maravilloso y aprendimos muchas cosas, muchas cosas aprendimos de la gente de ahí, de Corea del Norte, que por cierto, Corea del Norte queda en Falcón porque son coreanos todos. Y entonces aprendimos algo importante, madruguero y yo, nos penetramos. ¡Ay! Nos penetramos en lo más profundo de la ideología y la idiosincrasia de Corea del Norte, porque esa gente para defender lo que hace, esa gente para defender lo que hace, mira, allá ha fallecido gente viva, ha nacido gente que no había nacido y déjeme decirle una cosa aún peor, todos viven en el mismo país. Yo les voy a decir algo, yo aprendí a ser pasivo. ¡Ay! Pasivo con el pensamiento del gran líder. Y yo, y yo aprendí a ser activo. ¡Jum! Activo con la defensa integral de la soberanía de Corea del Norte, de nuestra patria, porque a partir de este momento vamos a tomar las armas, la juventud revolucionaria, todo camino hacia el norte, vamos directamente a Alaska, ahí, donde está Hawái, ahí mismo al lado, para tomar la Casa Blanca y entregársela al pueblo originario de Indonesia. Se los vamos a entregar. La Casa Blanca es de todo. ¿Sí, señor? Ahí está. Y lo más, lo más importante que hemos aprendido es que siempre, lo más importante, es por detrás. Por detrás. ¡Ay! ¡Esto es un tubato! ¡Qué rico! Por detrás de Bambalina, donde aprendimos a convivir con todo. ¡Ah! Eso lo rescato, eso lo rescato, porque la gente dice lo mismo de los barrios. No, que los barrios son feos, que los barrios tienen malandro. Hay que hacer lo que ellos hicieron, ir al lugar de los hechos, por eso yo siempre voy al barrio. Me empapo de la calle, de la acera, del desagüe, de la tubería, de la cloaca. Ve, 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 cabeza de trago. ¿Vos sois plomero? No, ¿por qué? Para que me destapes una cañería curda con... ¡Ay! Bien lindo. ¡Y la cañería de mi panadería en Kissimmee! Ah, la que está allá en Kissimmee. Sí, porque se me tapó la cañería y entonces todos los productos se están dañando, así como aquí en Venezuela. Ah, no, no, yo puedo ir y te la arreglo tranquilo. ¿En serio? Es fácil, mira, tú agarras, tú llamas a mi manager socialista, entonces ella te va a pedir unos honorarios socialistas, que me lleves en pasaje primera clase socialista y me hospedes allá en un hotel cinco estrellas socialista y listo, yo te lo arreglo. Pero si vos vas a viajar, ¿podés llévame algo? Lo que tú digas, tú eres mi pana del alma. Algo así como que quepa en la maleta. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Ya va. Lo que usted diga, yo lo hago. A ver, ven para contarte. A ver, a ver, a ver. Dale, dale. Este da permiso de que lo pasemos. A mí me da rabia, a mí me da rabia que se aprovechan de que como yo tengo un bloqueo, no puedo llegar hasta allá. Cuéntame. Listo. Yo tengo dos primos y dos primas de seguro, que seguro te llevan ese paquete. Y hablas allá con los primos que están allá, rapidito, te lo pasan. ¡Curda conducta por eso! ¡Curda conducta! ¡Curda conducta! ¡Curda conducta, me encanta, me encanta! Mira. Nico Traquito, cuéntanos. ¿Tú qué te la pasas? Me tuve en estas redes que estás activo, que tin, que tin, 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 tú el día te la pasas y me haces un coño. Mira, pana, cuéntanos un poquito de cómo es las redes sociales allá en Vietnam del Norte. Bueno, en un principio fue complicado. Fue complicado porque tú sabes que allá donde nosotros estábamos hay una diferencia horaria. Allá los días duran 37 horas y media. Es mucho tiempo. Y entonces uno se termina enredando y termina metiendo. Al principio yo no entendía cómo meterme en la computadora. Era difícil. Pero después conocí dos redes y, bueno, ahí fuimos conversando. Y déjame decirte algo. Solo me quejo de que no hay Tinder. No hay. No hay. La gente tiene que tocar la puerta porque no hay Tinder. Uy, qué suerte. Hablando de Tinder, esa es mi aplicación que yo más uso. Tinder, sí. Mira, mira, y por cierto la tengo aquí abierta. Como siempre. Mira, mira, pero por Dios. Nesia, vos estás en Tinder. No, no, no. Si estás en Tinder. Y vos vas para la izquierda. ¡Oh! Cada vez se trajo, vos también estás en Tinder. Ay, es un poquito. Y vos vas para la izquierda. Nijo traguito, vos estás en Tinder. Ay, te has pillado. Sí, no, yo no. Sí, estás en Tinder. No estoy, no estoy en Tinder porque ya yo estudié bastante. Y estoy en bachillerato. Ya yo pasé Tinder. ¿Sabes qué? Sí. Y como, mira, como te conozco, vos estás en la derecha. Qué suerte. Bueno. Hay que estar donde se tiene que estar porque así son las ínfulas del poder. Déjenme decirles una cosa. Como les digo una cosa, les digo la otra. Y si se los digo, te lo digo, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. Te lo digo 20 veces y no me lo sabes decir. ¿Ah? ¿A qué no adivina, ves? ¿A qué no adivina? Nosotros allá en Corea aprendimos que la gente tiene que ser leal, fiel. No puede ser que un revolucionario esté criticando la... Tenemos errores. Tenemos errores y lo reconocemos. El primer error que tenemos es confiar en los demás. Pero el resto somos perfectos. Curda con tuta. Curda. Curda. Hay que ser leales. Hay que ser leales a la patria. Mira. Eso yo no hay que decirlo de verdad. La gente que ande por ahí diciendo que es socialista y que viene con esto y que aquello y vive quejándose por el precio del dólar, porque no hay producto, porque no, ¿qué tal? Mire, esa gente va presa. ¡Pau! Presa. Te va ahí, ¿no? Esa gente. Te va. Y que te va. Ay, ayuda humanitaria. Te va. Déjame decirte una cosa. Ahora que caigo, ahora que caigo, ¿verdad? Y si caigo, me levanto. Si puedo. Ustedes dos han estado hablando más. Tenemos pruebas. No. Hay pruebas. Eso era jodiendo. Ay, se lo he hecho en la cama. Hay que llenar el programa total. Ay, púnteme el mío si se lo he hecho y va. Arriba las manos. Esto es un atraco. Perdón, no. Esto es un asalto. No, no. Esto es un arresto. Vamos. Pero, ¿qué pasa? Arresto domiciliario. Se me va. No, no, no. Se me va. Déjame llevar esto para el bar. Ya va. Oye, que pin, que pan, que pan. Se me va. Se me va. Me voy a llevar. No, 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 no. Se me va. Oye, pero no te arrecho. Mira, ahora sí. Muro de la conducta, tío. Muro de la conducta. Mi papá me dijo, quédate con eso, hijo. Ese programa es tuyo. Y esos dos se me van. Mira, Nicotraguito. ¿Qué? Bebé, bebé, Nicotraguito. Vos sois la gallinita de los huevos de oro. Si me anoto en esta, me tomo una foto en la punta de un yate y me pongo el hashtag bendecida y afortunada. Pero me vais a, me vais a ahogar. Mira, terminé hablando Maracucho como vos. Mira, vamos a aclarar. Este, este, este palo estaba fuerte. Estaba fuerte este palo. Bueno, yo voy a hacer, yo voy a hacer lo que se hace en la televisión coreana. Que se vaya esto, señor director. ¿Puedo decirlo yo? ¿Puedo decirlo yo? Se acabó esta mierda, ¿me? Bueno. Se acabó esta mierda. Te voy a enseñar lo que es bueno. Que, que es bueno. Miren, bajaste el hilo constitucional. Aquí ahorita. Pero, no sé, si me vas a hacer, me vas a interpelar oralmente. Curio. Pero, 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 ¿cómo me van a poner Fabrizio Curull? Porque hace tiempo que está cerrado el Curull. No, 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 no. No, 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 no. Después, 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 luego, no, no. No te veo bonito. En serio. No lo pienso como agarrarte a cariño. No te veo. Por serio. Y si queréis hacer algo mientras te alizáis el pelo, suscríbete en youtube y activa la campanita para las notificaciones y ayuda humanitaria te va y te va